Resumen rapidísimo de lo que ocurre actualmente en España y una clave para que tú estés preparado. Como veis, el paro ha subido en 60.800 personas en el tercer trimestre y roza los 3 millones. Pero la ocupación crece, ya, pero se tiene en cuenta. Los fijos discontinuos y con que solo hayas trabajado una hora en la semana de referencia ya eres considerado como ocupado. Y tenemos la mayor tasa de paro de la Unión Europea. Así, ya se prevé que España caiga en recesión técnica en el primer trimestre del 2023. Además, los bancos notifican que las familias están tirando cada vez más de crédito porque entre luz, hipoteca, gas, son 400 euros más al mes. Y a medida que la inflación continúe aumentando, las familias estarán cada vez más ahogadas. El IPC en la zona euro ya se ha disparado al 10,7%. Y el Euribor no para de aumentar, es decir, cada vez los créditos, la deuda, financiarse es más caro. Tu hipoteca, por ejemplo. Además, el 30% de los autónomos tienen más de 55 años y no hay reemplazo de nuestra generación a esa. Solo 6 de cada 100 personas piensan en emprender un negocio en España. Antes de la pandemia eran 8. Sí, es cierto que el gobierno está preparando una fuerte subida del salario mínimo por la inflación. Actualmente es de 1.000 euros en 14 pagas y se estima que pueda llegar a los 1.100 euros. Pero aún así seguiría sin ganarse poder adquisitivo. Desde el 2016 ya ha subido un 40% hasta hoy. Pero hay quien sí que gasta. El Parlamento Europeo ha eliminado los controles sobre las dietas de los eurodiputados. 4.030 euros al mes por eurodiputado para gastos generales. Algunos de ellos mismos se quejan de que hay muy poco escrutinio de que efectivamente se esté gastando el dinero en lo que se debe. Y esta falta de control se va a convertir ya en norma. Eso sí, las jubilaciones se están retrasando hasta un 7%. Escriba asegura que en gran parte es debido al cheque de hasta 12.000 euros que está entregando para aquellos que se jubilen de forma tardía. Una frase para reflexionar de Isabel Furtado, directora general de TMG, sobre lo que Portugal necesita para crecer, pero quizás aplicable a España. Una de las primeras cosas que hay que cambiar es hacer un grado, un máster y un doctorado sin haber tenido nunca una experiencia empresarial. Desde este domingo va a haber una nueva huelga de los transportistas. Ya lo hubo en marzo y aseguran que no se está cumpliendo lo prometido. Están trabajando a pérdidas en el sector. No tenemos tiempo y cada día que pasa se producen tragedias empresariales, pero también familiares, porque están llegando a haber casos de suicidios. Además, cada vez hay más escasez de camioneros en España, pero también en Japón y Estados Unidos. Y en Estados Unidos se está llegando a pagar más de 100.000 euros. Los problemas de España es la baja productividad del país. Estamos muy expuestos a sectores con poco valor añadido. Pero la clave, sí puedes trabajar la productividad a nivel particular. Estos son extractos de mis historias, todos los días las subo a Insta, sígueme ahí para enterarte de todo. Podéis hacer captura de la lista que os dejo en pantalla, crear un destacado diario, hacer una lista de cosas que no debes hacer nunca. Tomarte tiempo para ti y los tuyos, siempre. Más info en mis historias.